¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani. El día de hoy les voy a enseñar a hacer esta tarjeta súper genial para el Día del Padre, que además está facilísima de hacer. Y para hacer esta tarjeta solo necesitan hojas tamaño carta de colores. Algunas herramientas básicas como regla, compás, lápiz, marcadores permanentes, cúter y tijeras. Para pegar necesitarás lápiz adhesivo y silicón caliente. También un círculo de cartón, más adelante especificaré las medidas. El día de hoy voy a estar reciclando esta charola de plástico, pero también podrías utilizar una hoja de acetato. Y por último, shakiras, tuercas y tornillos para decorar. Comenzamos con la hoja tamaño carta en horizontal y hacemos una marca en la parte superior a los 14 centímetros y otra marca a los 19.5 centímetros. Y repetimos las mismas marcas en la parte inferior de la hoja. Y luego hacemos dos líneas rectas para unir las dos marcas. En la línea que queda del lado derecho, hacemos un punto para marcar la mitad. En este caso es a los 10.85 centímetros. Abrimos el compás a 6.5 centímetros. Esta medida será el radio de nuestro círculo. Colocamos la punta del compás justo en donde hicimos la marca central. Y giramos el compás para marcar la circunferencia. Una vez que ya hemos marcado el círculo, vamos a recortar este cachito pequeñito que nos queda del lado izquierdo y también la mitad del círculo del lado derecho. Con cuidado de no recortar la parte del medio. Para eso nos vamos a apoyar de un exacto y asegúrense de que están recortando en una superficie que no se dañe. Ahora volteamos la hoja y marcamos el doblez de la mitad. Con cuidado de no doblar la parte que sobresale del círculo. Volteamos la hoja una vez más y doblamos la hoja por la línea marcada hacia el lado izquierdo. Obviamente sin doblar la parte del círculo. Y te debe de quedar algo como esto cuando lo abras. Ya tenemos la estructura de la tarjeta. Ahora va la parte de decorar. Yo quiero que sea bicolor así que en la parte interna de la tarjeta puse el lápiz adhesivo para pegar una hoja de un color diferente. En este caso escogí el color amarillo que me parece que combina divino con el gris. Pegamos y recortamos del mismo tamaño que la hoja gris. Para las demás decoraciones recorté dos círculos del mismo radio que el círculo central. Uno lo pegaré en la parte externa y el otro en la parte interna. En el círculo de la cara principal de la tarjeta voy a escribir una frase que se identifica completamente con mi papá. Esta frase podría traducirse como si papá no puede arreglarlo todos estamos arruinados pero decidí dejarlo en inglés porque es un juego gracioso de palabras. Así que tendrán que investigar qué significa Scrooge. Y en la parte interna de la tarjeta escribí un mensaje más sencillo con cuidado de que no sobresalga del círculo exterior. Ya les enseñé en otro video a hacer letras bonitas así que espero que lo vean por aquí por si quieren hacer una tarjeta con este tipo de letras. Vamos a hacer un foletering y eso es que voy a remarcar todos los trazos que van hacia abajo para que se vea más gruesa la letra y así se vea más cool. Pero si de plano no das una en caligrafía puedes imprimir el mensaje de la parte interna y la frase de la parte externa. Para terminar de decorar pegué este pequeño taladro que dibujé en una hoja de color amarillo e hice los detalles con marcadores. Y en la parte de adentro unas pinzas y un desatornillador. Y para que no se viera tan vacío el círculo dibujé unas pequeñas letras T que según yo son clavos. Y así ya podríamos dar por terminada nuestra tarjeta. La verdad es que se ve muy bonita y a papá le va a encantar pero yo sentía que le faltaba algo de chispa a la mía así que decidí hacer algo más. Recorté un círculo de cartón de 6.5 centímetros de radio y por dentro le hice otro círculo de 6 centímetros de radio para que se creara como un margen de 0.5 centímetros y esto lo voy a recortar. Hice lo mismo con una hoja de papel negro que es con lo que voy a forrar la parte del cartón y también recorté un círculo de plástico de 6.5 centímetros de radio. No se preocupen tanto por las medidas porque todos los círculos son exactamente del mismo tamaño. Ahora tomamos nuestra pistola de silicón y ponemos un poco de silicón caliente en toda la orilla del círculo principal. Colocamos el aro de cartón y agregamos cuentas, tuercas, todo lo que tengamos por ahí que nos pueda servir para este proyecto que sea divertido y ponemos otra capa de silicón sobre el cartón. Enseguida pegamos el círculo de plástico y por último el aro de papel para cubrir todo lo demás. Hice algunos puntitos por aquí y por allá para simular remaches y en el centro les dibujé un tachecito. Y listo, así terminamos esta tarjeta súper original para el Día del Padre. La verdad es que me encantó hacerla, está súper divertida y recuerda que la puedes personalizar a los gustos de tu papá. La verdad es que siempre veía tarjetas preciosas de trajes y portafolios y moñitos y sombreros elegantes pero eso no iba para nada con la imagen de mi papá. Mi papá es como siempre de andar con ropa cómoda, ser muy práctico, accesible, súper handyman. Este es el tipo de cosas que le gusta así que ahora tengo esta tarjeta que va por completo con su personalidad. Espero que les haya gustado. Muchas felicidades a todos los papás que ven mis videos con sus pequeños. Les voy a dejar todas mis redes sociales en la parte de la caja de descripción. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!